Hola amigos Aquí desde México, Puebla, Tehuacán Ya viene la Navidad Un saludo a todos Emanuel Un artista en evolución Detenedla ya Parafraseando a Fato Yo tenía mi vida llena Había dicha en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella quería amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías Me las dejó Que la busquen por donde sea Y que me dé lo que se llevó Detenedla ya Que es una ladrona Detenedla ya Detenedla ya Que es una ladrona Detenedla Detenedla Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Que me ha robado el sueño de mis ojos Que me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Detenedla 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 ya Que es una ladrona Detenedla ya Detenedla ya Que es una ladrona Detenedla Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar, no me ha dejado nada Que se ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar, no me ha dejado nada Detenedla ya, que es una ladrona, detenedla ya Detenedla ya, que es una ladrona, detenedla